Seguimos paseando por las calles de nuestra ciudad, buscando comercios que nos recuerdan momentos entrañables de nuestra juventud. Seguro que algunos de vosotros habéis paseado por estas calles y comprado en los comercios tradicionales, que hoy siguen trabajando igual que ayer. Seguimos en la calle Canales, donde vamos a visitar la droguería Perfumería Spring, una de las más antiguas de Cartagena. Vamos a hablar con Vicente. Hola, buenos días. Hoy estamos en la calle Canales con Vicente en la droguería Perfumería Spring. Nos va a hablar de la historia de la droguería y los años que lleva aquí instalado. Buenos días Vicente. Buenos días. Bueno, la historia de esta tienda en Mularga empezó a montar en el mes de septiembre de 1940. La puso mi padre y mi abuela. Mi padre había trabajado anteriormente en alguna tienda y cuando terminó la guerra civil, pues tenían que ponerse a trabajar. Y bueno, pues mi abuela tenía un bajo en esta calle, que por cierto, lo había tirado una bomba. Y en ese bajo, que a 100 metros de aquí, pues pusieron la tienda. Los años han ido pasando. En la tienda se ha vendido de todo, hasta lo más, lo que uno pueda pensar más raro. Entonces se vendía en una tienda como esta. Desde los productos típicos de esta tienda, como vender, pues yo que sé, leche condensada, pastillas de goma. En fin, lo que uno puede imaginar se ha vendido en esta tienda. Naturalmente, en los principios, que está avanzado en los años 60 y 70, al principio, todo, prácticamente todo se vendía suelto. Todo, desde el carbonato, la lejía, el amoníaco, hasta la laca de uñas, que parecen que son muy raras, pues hasta la laca de uñas se vendía suelto. Ahora ya nada se vende suelto, todo viene envasado. Hay productos que ya no se venden porque la demanda no hay y otros porque aún se siguen teniendo en la tienda. Ahora estamos en la calle Canales, en el número 14. Anteriormente estábamos en esta misma calle, lo que era el número 37, que después pasó a ser Proceso Juan 23, el número 8. Y ya, pero ahora estamos aquí. Y bueno, pues, en fin, el trato de esta tienda, como de todas las tiendas de este tipo, tiene muchas ventajas. Es un trato familiar, se conoce prácticamente a las personas que son clientes, más que clientes, casi son amigos. Se le da un trato, pues como he dicho, muy bueno, personal. Tenemos un buen surtido, unos buenos precios. Le damos consejos a las personas que nos lo piden. Y después, bueno, pues si alguna vez nos piden algún producto que no tenemos, pues si podemos lo buscamos y se lo hacemos llegar. Todo en esta tienda, todo es fácil. Le damos consejos a las personas que nos lo buscamos y se lo buscamos y se lo buscamos. El documento este que tenemos aquí presente, aquí delante, es un documento del año 1954, en el que mi padre le pidió al ayuntamiento licencia para poner estos dos carteles en la puerta de la tienda. El cartel del Norit y de los tiendes Iberia. Mi padre pidió el permiso y el ayuntamiento se lo dio. Fue en el año 54. Aquí se ve que las cosas han cambiado muchísimo. En la fachada de la tienda, lo que se ve un poco del interior de la tienda, porque esta es una puerta, pero la tienda tenía dos puertas. Después se hizo una reforma muy grande y se convirtió en una puerta sola, pero en esta época tenía dos puertas, esta y otra que estaba para acá, para este lado. Bueno, pues yo invito a todos los que vean esto, que puedan venir a la tienda, puedan venir, ver, preguntar y darse cuenta del trato de lo que tenemos y de todas las cosas. Esta tienda ha tenido y tiene un eslogan de toda la vida, que es aquí hay de todo. Y procuramos tener de todo y si no lo tenemos, lo buscamos. ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve?